Os doy paso todo vuestro para que me nos expliquéis qué es lo que está pasando en Níger. Pues tomo aquí yo primera palabra antes de dejar a mis compañeros especular y analizar exactamente los detalles de esto simplemente para contar muy brevemente qué es lo que ocurre y qué nos hace que nos tengáis aquí dándoos la lata en sesión doble. Bueno, pues ayer por la mañana, el 26 de julio, nos encontramos con que surgían noticias procedentes de la capital de Níger en las cuales se decía que la guardia presidencial, un cuerpo básicamente dedicado a la protección de la presidencia de Níger había rodeado el palacio presidencial y había detenido al presidente, el presidente Mohamed Mazum que, corregidme si me cuento chicos, llegó al poder en 2021. ¿No? ¿Sí? ¿Verdad? Creo que sí. Sí, en 2021. Y además por elecciones. Importante, importante. Y casi le meten un golpe de estado dos días antes de la investidura también. Y tres días después, pero de eso hablaremos más tarde. Bien, bueno, pues durante la mayor parte del día la situación fue bastante confusa, la verdad. Había muchos informes contradictorios sobre qué estaba pasando exactamente lo único que estaba claro en todo momento es que desde el primer instante del golpe que posteriormente se consagraría como golpe la guardia presidencial había tomado el control del palacio y tenía retenido a Mazum. Ha habido muchas circunstancias un poco curiosas respecto a esto porque parece ser que Mazum ha tenido cierta libertad para entrar en contacto con incluso mandatarios extranjeros porque habló posteriormente y con dignatarios extranjeros porque habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló con el jefe de la Guardia Europea, Josep Borrell, y unas circunstancias un poco curiosas. Es algo poco habitual de un golpe de estado que puede estar hablando con dignatarios extranjeros, la verdad. Y también a veces estaba teniendo un cierto contacto con los miembros de su gobierno que estaban en el exterior. Pero en todo esto, que había muchas dudas, se había una especulación sobre que quizá el ejército se pusiera del lado del presidente y por lo tanto no porque llegaba a producirse, por ejemplo, que las fuerzas especiales supuestamente lealistas habían rodeado la estación de televisión nacional para evitar que los golpistas diesen un comunicado. Pues finalmente resultó que no, que el ejército se adaptó a la situación. Según algunos rumores, incluso podría haber estado conchabado con la guardia presidencial desde el primer momento. Y aproximadamente a la 1 de la mañana, porque esto fue un momento de incertidumbre y tensión durante todo el día, salieron seis militares de distintos cuerpos del ejército, pero encabezados por el comandante de la Fuerza Aérea de Níger, Amadou Abrahmane, en la televisión nacional para anunciar el que el presidente Azum había sido depuesto, la formación del Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria y el paquete habitual de un golpe de Estado, suspensión de la Constitución, suspensión de las instituciones del Estado, toque de queda, cierre de fronteras internacionales y comienzo de sucesivos arrestos. En las horas posteriores, es decir, en la mañana de hoy y en la tarde de hoy, lo que ha sucedido es que se han producido una serie de protestas en apoyo al golpe de Estado, en las cuales, bueno, algunas podéis verlas en las imágenes que estamos transmitiendo en el streaming, que han tenido dos grandes vertientes. Frente a la Asamblea Nacional, donde se han presentado, como podéis ver ahora mismo, con banderas rusas en las protestas, porque ahora hablaremos de todo este fenómeno del apoyo ruso a la región del Sahel y cómo ha evolucionado este ahora aquí, y con carteles de Abajo Francia, que es la otra parte de este fenómeno que es tan importante. Y, por otro lado, también hemos tenido asaltos a las sedes del partido de gobierno, perdonadme que ahora mismo no caigo en las siglas, porque no... Creo que es el PTCN Zalambi, o algo así. Algo por el estilo. Que han sido saqueadas, literalmente podemos decir que se ha llevado todo lo que no estaba anclado al suelo, y posteriormente algunas de ellas incendiadas, y en otras en que se han incendiado vehículos frente a las mismas. En esta situación de un tanto caos en Miami, en la capital de Niger, durante la jornada de hoy. A parte de esto, el otro acontecimiento relevante, aparte de la condena por parte de Francia, la Unión Europea y Estados Unidos al golpe de Estado, puesto que, importante, muy importante, el gobierno de Niger era un aliado fundamental y central de Occidente en la región, que había cobrado un papel particularmente importante a partir del cambio de bando, por así decirlo, de Mali. Y esto ha pillado un poco de rebote y sorpresa a las potencias occidentales, que están tratando de adaptarse rápidamente a la situación, pero que hay una condena y una oposición que parece que va a dar lugar, desde el primer momento, a tensiones con la nueva Junta Militar. Una Junta Militar que, por cierto, aparte de recibir un apoyo formal ya de esta mañana del ejército, en un comunicado por parte del jefe del Estado Mayor, aún no sabemos quién lidera. Aún no tenemos ni idea quiénes son los nuevos miembros de esta Junta Militar, que ahora parece control a Niger, y parece, hasta cierto punto, al menos a mí me da esa sensación, luego podremos comentarlo con los compañeros, que hay una cierta improvisación y esto se nos ha salido un poco de las manos, y a ver cómo evoluciona. Una vez dicho esto, les he introducido lo que ha pasado, os dejo a mis compañeros para que os comenten qué opinan de todo esto. Sí, no, pues lo que te has comentado, el día de ayer fue enormemente confuso, que también nos preguntaron que si íbamos a hacer un directo hablando al respecto, pero es que, también lo decíamos ayer en el directo de Turquía, es que la situación está siendo tan confusa y algunas cosas desarrollándose tan a cámara lenta, como tú comentabas, que es que en algunos puntos está siendo como un tanto caótico, de que por eso no se sabe quién es el líder todavía, o sea, hay varios nombres, pero todavía no se tiene muy claro, por lo que ahora hacemos un directo, ya cuando ha habido más condenas internacionales y se han desarrollado más los acontecimientos. Lo que tú comentabas, el golpe de Estado de Niger, aunque ya algunos aquí se lo veían venir, que se ha pillado muy por sorpresa a Occidente y también significa un problema considerable, ya que cuando se cerró la operación Barcán, se pidió por finalizada, los efectivos iban desde Mali hasta Níger, y es un punto estratégico no solo por los recursos, sino también por su posición geográfica, tanto para Francia como para Estados Unidos, como esa base de drones estadounidense, que muchas veces no se quiere reconocer, pero todo el mundo sabe que ahí está, y luego también, como decíamos, el uranio, que es súper importante para las centrales energéticas francesas, o sea, básicamente la mayor parte de esta materia prima la extraen de Níger, y luego también, como decimos, la propia posición geográfica de Níger, lleva a Francia a estar en un punto estratégico, que también está cerca de Chad, que es un aliado al actual gobierno de embajada Ibris y Drisdévi Jr., que es muy cercano a Francia, pero que también lo tenemos seguido de cerca por si acaso pasan cosas. O sea, no sé cómo ves tú toda esta situación, Alejandro. Bueno, pues aquí hay varios puntos muy interesantes, es que no sé ya ni por dónde empezar, ¿no? El primero es el efecto en Francia. Seis grandes puntos en África, con presencia militar, pero quizá el que más importancia tiene a nivel económico energético es Níger, porque desde que pasó lo que pasó con Mali, y ahora que está tan tensa la situación en Senegal, que Andrea ha hecho algunos directos durante este tiempo que no estaba, que me consta, explicando muy bien la situación, puntos claves siguen siendo Chad como fortaleza militar, tiene la base de Djibouti, la presencia en Gabón, y Costa de Marfil, que es ya la punta de danza política, pero sobre todo es Chad y Níger lo que quedaba en el Sahel. Entonces, que se esté dando de una manera tan acelerada, porque está siendo aceleradísimo, es increíble para el efecto que puede tener en el Sahel, retomar la dinámica, y en Francia, ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en un día, en apenas un día hay desde que hemos empezado este directo, comenzó el golpe de Estado, tardó un año en Burkina Faso en suceder, y dos años en Mali. No sé, porque todavía no sabemos quién es ese hombre fuerte, probablemente Abraham parece que puede tener un perfil similar al que vimos en Guinea, o quizá el que vimos en el segundo golpe de Burkina, contra Oré, es decir, hombres que no parecían ser el candidato a presidente, pero que se quedaban por la pujanza que lograban durante el golpe. No es como un goita, ¿no? Goita era claramente el hombre que venía a llevar Mali adelante. Entonces, veremos a ver quién es el que lidera esto, y qué orientación geopolítica toma. Pero tardamos dos golpes de Estado en Mali, en dos años, en empezar a ver banderas rusas, cambios de actitud sobre Francia, incluso hablándolo con gente en la CDAO, pero en Burkina Faso empezamos a ver banderas rusas tímidamente al principio, en 2022, y 2021 muy tímidamente en algunas protestas en noviembre. La cuestión es que aquí, desde el día 1, porque era un país consolidado en la órbita occidental, de hecho, no es que Francia vaya, es que hasta José Manuel Álvarez ha ido en su gira de este año a Níger, y ha dado mucha importancia al control de la seguridad y al entrenamiento de las enfermerías. Hemos visto mensajes, no solo lo que ha dicho Jorge, de la presencia rusa y tal, sino mensajes de que la transición dure 10 años. Esto es una barbaridad en un país tan consolidado. Es como si ocurre ahora, de repente, en Costa de Marfil, en un día, lo que ha ocurrido en dos años. De modo que si el golpe se consolida, que además, como dicen mis compañeros, se ha consolidado, ahora la única oposición fuerte es un exministro de exteriores, que se ha autoproclamado líder, opositor, o en este caso líder del gobierno interino, pero que no tiene poder efectivo. Si es que ya el juez del ejército se ha declarado a favor de los militares golpistas, o sea, es que ya está hechísimo. Ah, mira, justo recordando eso... El otro punto, Jorge, con respecto a lo que comentabas antes, ahora te dejo. El hecho de que haya podido Bazum hablar con estos líderes extranjeros y que hayan podido mediar, es porque esa improvisación de la que tú hablabas me da la sensación de que viene a una negociación que quería hacer la Guardia Presidencial con miembros del ejército y que al ver que no se ha conseguido lo que se buscaba, que quizás serían unas condiciones mínimas, se ha unido el ejército y han decidido dar un golpe, pero era una situación en la que ellos tenían la salción por el mango, pero buscaban una negociación que ha fracasado. Se podría haber evitado, quizás, el final al que ha llegado el golpe contra Bazum. Sí, totalmente. Un pequeñísimo inciso, chicos, porque ha habido una pregunta de Village que me parece muy importante y creo que se la traslado particularmente a Alejandro, que es si el uranio, del que además habías hablado en ese clip que hemos compartido en Twitter, si está específicamente cercano a la frontera con Mali o dónde está ubicado. No se lo puede saber mejor, porque yo no sé exactamente dónde están las minas. No sé si lo sabes. Pues básicamente hay en la frontera con Argelia y en la frontera con Mali. De hecho, más que la frontera con Mali, diría en sorpresa la triple frontera con Mali-Burkina. Es que era muy probable porque justo la triple frontera es el centro. Es decir, hay países donde la importancia política está en una ciudad y Niamey justo ocurre como con Bamako, que es una zona donde se concentra mucha de la actividad. La triple frontera está plagada de yihadismo precisamente por la importancia que tiene. Aunque le voy a decir que el grueso de las minas de uranio no están allí, están en el norte, pegadas a la frontera con Argelia. El grueso grueso está allí, pero hay también algo de operación en el suroeste en la triple frontera. Porque además, creo que parte del... Ahora sí, voy a contar una cosa antes, pero voy a aprovechar ahora el enlazo. Que además hay que tener en cuenta que la ruta por la que Níger saca el uranio es a través de Benin. Así que básicamente toda la ruta de la infraestructura hacia el sur desde esa zona de región de producción de un área del norte pasa por Niamey y pasa en dirección hacia el puerto de Cotonou, creo que es en Benin, que es por donde sale hacia Asia y Europa. Hay que aprovechar el dato. Es importante decir que Níger es el productor del 6% del uranio del mundo. Creo que iba más o menos a comentar, perdona, que es que como me viene con retardo, que todavía no se han roto ningún tipo de relación con Francia al nivel de Mali ni de lejos. Todavía falta que... Es decir, se ha consolidado el golpe, pero falta que se consoliden mucho las consecuencias políticas del golpe. Hemos visto justo ahora Mali en su nueva constitución quitando el francés como idioma oficial, pero en Níger todavía las relaciones comerciales funcionan. Ha habido ya un desencuentro con la entrada de ese avión francés sin permiso por el cierre de las fronteras internacionales, pero no significa que vaya a haber tal corte. También es verdad que si se está polarizando tanto y si al opositor que se ha autoproclamado recibe apoyo de Francia y Francia, evidentemente, que sabe mucho, no diría meter la pata, pero sabe mucho apoyarse en elementos que no tienen el poder efectivo, eso le puede dar problemas a la larga. Aún así, hay otros países que le pueden hacer, pueden permitir mantener su negocio energético. No al precio de Níger, pero hay países como Australia o India o Canadá que tienen importantes porcentajes de uranio, pero es verdad que las políticas que se están llevando energéticas en estos países lo complican. La gran clave aquí son Kazajistán y Uzbekistán, si no me equivoco. Pero bueno, eso habrá que analizarlo más adelante cuando veamos cómo son las relaciones Rusia y, perdón, Francia y Níger. Añado por aquí un hecho importante que es esto que has comentado que no lo he mencionado antes en el repaso inicial. El que era ministro de exteriores del actual, del puesto gobierno, que anteriormente fue ministro de defensa de otro gobierno, salió en Twitter porque solo en Twitter no es que realmente se haya visto ningún tipo de revolución, pero salió en Twitter proclamándose cabeza de gobierno interina durante este pedido de confusión sobre que no saben muy bien qué estaba ocurriendo y afirmando que las victorias de democracia no se perderán, haciendo un poco de retórica de democracia contra autocracia y un poco en este momento no había claridad con quién se estaba funcionando el ejército, que parece más que algo más consolidado simplemente una intentona de salir adelante a ver qué pasa, que finalmente se ha quedado en nada. Tengo la pregunta, no sé si lo sabéis, ¿se encuentra en el exilio? No. En principio está en IMEI también, pero no está detenido. Vale, lo digo porque este tipo de políticas de Twitter que tanto hemos visto con gente autoproclamada sin poder efectivo no es tan rara. Es decir, yo creo que la última proclamación de liderazgo de una independencia en Viafra, por ejemplo, fue a través de Twitter y luego no tuvo ningún tipo de exposición material. Es decir, que este hombre se le puede tomar en serio o no. Vamos a verlo con el paso de los días. Ahora mismo con el ejército ya puesto en una dirección es complicado. Pero es lo que comentábamos antes que es que ha sido como un golpe un tanto extraño porque no ha salido eso, un líder, claro, en Burkina Faso, en Chad, en Mali, a las pocas horas ya se sabía que Asimigo Ita iba a ser el militar líder en Mali, Ibrahim Traore en Burkina Faso y luego Mahamati desde B. Junior que básicamente metió un golpe cuando mataron a su padre. Y este golpe está siendo muy extraño en este sentido porque, como decía Jorge, se dio a la 1 menos 20 hora española el anuncio de los militares en Níger se hizo lo básico que es eso, es anular la constitución, toque de queda, corte de el cierre de fronteras pero hasta ahora no ha habido más declaraciones, o sea, se ve como que está en un punto un tanto confuso y que, claro, nos llama la atención con respecto a otros golpes de estado que hemos estado viendo en los últimos años. Eso sí, el panorama internacional nos ha quedado quieto ni mucho menos, como habéis dicho, numerosas condenas internacionales y ya la CDAO llama a reunión de emergencia el día 30, lo ha condenado muy mucho el golpe y luego el G5 Sahel que está como que se empiezan a quedar sin efectivos, o sea, sin efectivos. Pero precisamente en la CDAO sabemos perfectamente lo que va a pasar en esa reunión de la CDAO porque si el golpe de estado ha seguido el modus operandi habitual del Sahel pero cambiando eso que ha sido atípico por las formas de convencerse de que quizá había que llevarlo hasta el final y esa negociación tan extraña que no la vimos yo creo que desde que se ha negociado si alfa con D tenía que ser detenido o liberado pero el resto eran golpes consolidados es decir, ha sido atípico pero con un modus operandi claro, entonces la CDAO seguirá el ritmo actual y sabemos lo que va a pasar van a suspender su membresía y a lo mejor se plantean sanciones en el futuro llamando a la calma y acabarán aceptando que presente un calendario de transición aceptable no creo que lo de los 10 años haya que tomárselo en serio por ahora. No, o sea, la CDAO va a decir que no, que no, que no, o sea, si ya a las amiguitas se le tiraban al cuello por una transición de 5 o sea, que les metieron un embargo impresionante luego, pero es que también es un modus operandi que tampoco es que haya demostrado ser muy efectivo porque por ejemplo Malice presentó un calendario de transición que ahora mismo no está cumpliendo o sea, el referéndum constitucional lleva con retraso y en teoría las elecciones presidenciales tienen que darse el año que viene ya va con un retraso importante Voy a contestar a dos preguntas que nos han hecho en el chat que veo que son relevantes Bueno, antes de eso incluso nosotros estamos acostumbrísimos pero la CDAO es la Comunidad Económica de Estados del África Occidental que es el bloque económico político de la región que es importante sobre todo en la misma para digamos sobre todo tiene un papel importante todos los golpes que ha habido en los últimos años algo sobre lo que hablaremos más tarde pero yendo a la pregunta que nos hace en el chat ¿Por qué han dado el golpe? ¿Cuáles son los precedentes? El precedente viene a ser el mismo que todos los demás golpes que ha habido en la región en los últimos años el deterioro en la situación de seguridad es siempre el argumento que han dado todos los golpes que no son pocos los últimos 5 años en la región del Sahel el incremento de actividad yihadista el incremento del número de ataques la inseguridad ciudadana etcétera que el gobierno no está haciendo lo apropiado para combatirla y por lo tanto los militares o las fuerzas de seguridad del tipo que sean toman el control del país para tratar de llevar según ellos de manera más efectiva esa lucha eso ha sido la justificación que se dio en Madrid la justificación que se dio en Burkina la justificación que se dio pues se ha quedado también ahora en Níger no sé si fuera que se dio en Guinea no me acuerdo que fue lo que dijeron en Guinea pero Guinea como va un poco aparte pues podemos dejarlo estar ahora ahora entraría un poco en profundidad política si quieres termina con esto y luego la metemos vale y otra cosa que iba a mencionar que simplemente por dejar las noticias un poco muy frescas según la embajada de Estados Unidos en Níger que esto es importante hay que tener en cuenta que en Estados Unidos tiene más de mil miembros de personal militar desplegados en Níger así que es muy relevante todo esto ha dicho que según saben ellos las fronteras y el espacio aéreo del país estarán cerradas hasta el 5 de agosto y que eso nos hace una idea de que todavía podemos tardar un poco en hacernos la idea de que está pasando exactamente dicho esto Alejandro si quieres continuar o Andrea si quieres añadir algo si yo creo que deberíamos hacer énfasis en algo que comentó Alejandro antes que es que a pesar del cierre de fronteras y de espacio aéreo un avión francés se lo saltó y aterrizó en la capital lo cual no le sentó nada bien a los militares o sea si ya la situación de Francia se mira con expectación las relaciones de Francia con Níger porque lo que comentaba Alejandro es que antes era como una especie de tabú decir que se quería presenciar Rusia en África pero ahora mismo con los ejemplos de Burkina Faso y Mali se ha abierto la veda y lo que antes se tardaba años es que literalmente es que ya tenían las banderas o sea que el golpe ha sido de ayer y ya tenían las banderas para salir a manifestarse al día siguiente así que lo cual es cuanto menos llamativo y hay que mirar con mucha atención porque a la vez que está pasando esto está pasando la cumbre Rusia-África que ya Putin ha salido regalando grano a cinco países bastante cercanos al gobierno del Kremlin Fue un avión militar por cierto que está en prota el chat si fue un avión perdón gracias nada por meterle un poquito ahora esa profundidad que quería darle a ver yo siempre he presentado la transición de Niger que llevó en 2021 a Bazum como un ejemplo en el Sahel de lo que podía evitar una inestabilidad tan grande es decir Bazum ganó unas elecciones porque Isopu no se presentó un tercer mandato es lo que sí le pasó a Alfa con D en Guinea fue un elemento de mucho descontento que podemos incluso analizar más en clave del Golfo y hablar de Senegal porque eso es una cosa que habrá que hablar inevitablemente de aquí a otro año de si es de quién va a gobernar Senegal porque ahora mismo no lo podemos ni imaginar entonces que ese elemento fuera clave un poco más cerca Alejandro porfa si se me escucha perdón más cerquita en el caso Alfa con D en Guinea al presentarse un tercer mandato y su FU permitió la transición de la ZU en Guinea esto nos hacía ver que dije que podía ser un perfil más estable mientras que en otros países se estaban dando cambios constitucionales para poder permitir un tercer mandato siguiendo la estela de un gobierno que ha sido derrocado por un golpe esto nos hacía ver que ahora la reforma constitucional que se están dando en República Centroafricana que seguro que Jorge nos puede contar obra maravillas de este gobierno ya contaba con el beneplácito de la presencia militar rusa yo creo que más que lo de Mali porque en el caso que es muy importante ha sido el ejemplo de República Centroafricana el que ha hecho abrir la veda de la presencia rusa y de Wagner en la región pero si a eso le añadimos que están apostando por terceros mandatos presidentes que ya están bajo la órbita rusa están intentando seguir la estela en este caso de Alfa con D frente a Isufu y que la de Isufu está demostrándose fallida igualmente con lo cual no hay una opción entre democracias o autocracias al final lo que estamos viendo es una cuestión puramente securitaria y esto lo hemos visto por supuesto más en Mali y Burkina Faso que en Guinea pero parecía que la diferencia en Guinea podía ser clave y en Senegal habrá que estar muy atentos al tema de la seguridad porque si de verdad se pretende hacer un tercer mandato ya no me quiero hablar de África Central porque ahí hay más que tres mandatos habrá que ver si eso afecta la seguridad no hay yihadismo ahora mismo en muchos países de Golfo de Guinea o de la costa de África Occidental pero sí que hay protestas por otros asuntos entonces yo creo que esto sienta un precedente muy peligroso de que incluso haciendo una transición democrática de alguna manera puede haber un descontento muy grande al nivel de seguir la estela de Mali porque ha seguido de manera exponencial sí ahora ahora me meto con lo del yihadismo en el Golfo de Guinea porque hay tela que cortar pero creo que Edu antes quiere decirnos una cosa muy especial adelante Bart pues te vas a sorprender porque en realidad lo que quiero es recordar a la gente que ha entrado nueva que después de este directo tenemos otro directo para los que soléis estar y para los que habéis entrado por primera vez que además estamos leyendo que sois unos cuantos después de este directo aproximadamente entre menos 20 y menos 10 menos 5 dependiendo como se alargue el directo sobre Niger vamos a virar haremos una pequeña transición de unos minutos y pasaremos a hablar sobre IT y también aprovecho que estamos en pico de audiencia evidentemente para recordar a los que habéis entrado en los últimos minutos y a quienes estáis comentándonos por el chat que os está gustando mucho el directo nos estáis lanzando preguntas algunos comentarios incluso sobre las noticias que van llegando de la cuestión de lo que está sucediendo en Niger recordaros que si queréis apoyar nuestro contenido si queréis apoyar estos directos si queréis apoyar que sigamos contándoos todo lo que pasa en el mundo aquí en nuestro canal de Twitch lo podéis hacer suscribiéndoos nos ayuda enormemente de hecho es nuestra vía de financiación aquí en Twitch no dependemos de empresas ni de estados ni de partidos políticos ni de instituciones sino simplemente de quienes nos quieren apoyar en las campañas de goteo como las que hicimos hace unos meses en las suscripciones en la página web con los distintos planes o aquí en nuestro canal de Twitch lo digo rápidamente podéis hacer suscripción propia única podéis hacer también una suscripción a través de Amazon Prime que esto es importante si tenéis si sois miembros de esta plataforma de Amazon Prime tenéis derecho a otorgar a un canal de Twitch una suscripción gratuita a través de esa membresía que tenéis en Amazon Prime bueno pues la podéis utilizar aquí con Descifrando la Guerra y así apoyáis este contenido independiente sobre política internacional en el que estamos casi todas las noches contándoos lo que pasa en el mundo y si no si ya estáis suscritos y queréis apoyarnos todavía más podéis regalar suscripciones a otras personas que estén viendo ahora mismo el directo y recordaros también que estamos hoy con la meta de los 300 suscriptores que solo nos faltan 9 así que si ahora os suscribís o regaláis suscripciones o nos dais una suscripción a través de Amazon Prime nos ayudáis a llegar a la meta de 300 que últimamente meta que ponemos meta que cumplimos así que a ver si hoy no es otro día así que dicha mi frase evidentemente pues os dejo seguir os la he colado pero también era importante fuera de bromas comentar lo de IT porque es una cuestión especial hoy lo tenéis en el título pero no obstante recordadlo que cuando terminemos el directo de Niger no os vayáis os podéis quedar porque pasaremos a hablar sobre IT nada en específico no es que haya habido ninguna novedad en particular pero es un país del que hace mucho que no hablamos específicamente aquí en el canal de Twitch y vamos a estar con Antonio Pinto que nos va a contar nos va a hacer una radiografía general de la historia y de la política y de la economía y de la sociedad haitiana de las cuestiones étnico-raciales de la posición que tienen las Naciones Unidas al respecto bueno de muchos aspectos así que os esperamos también ahí dicho lo cual podéis continuar tenéis mi beneplácito gracias antes de empezar ha habido una pregunta en el chat que me parecía muy interesante que eran que grupos terroristas hay ahora mismo en Niger y que en las juntas militares de otros países que medidas han aplicado para luchar contra el terrorismo pues es que lo que le pasa a Niger lo que decíamos de la de que su ventaja estratégica era que estaba en medio de un montón de países también su debilidad que está en medio de un montón de países con una situación muy complicada en la que además como ya hemos dicho muchas veces las fronteras son enormes no tienen vigilancia así que por allí pasa literalmente todo el mundo lo que da lugar a que estén entre ellos que en Niger hace frontera con Nigeria y en la zona del del lago Chad se concentra Boko Haram que es básicamente su punto fuerte su bastión porque el lago Chad está conformado como por muchas islas pequeñas y es muy difícil llegar hasta allí a las fuerzas de seguridad al ejército de los países por lo que Boko Haram ha hecho de ahí su bastión luego también para hablar de los siguientes grupos yihadistas hay que remontarse a cuando el estado islámico el auge del estado islámico en Siria e Irak llevó a que grupos yihadistas ya existentes jurasen lealtad al estado islámico y sería en África una dinámica muy interesante que unos grupos empezaron a jurar lealtad al estado islámico luego otros al Qaeda algunos grupos se dividieron en dos dependiendo a la rama que juraban lealtad y luego se enfrentaban entre ellas y esto llevó a que se crease una gran coalición que se llamaba el JNIM que eran un montón de grupos pequeños como Ansardine Katiba Masina al Qaeda en el Magreb islámico que eran sobre todo grupos yihadistas que habían jurado lealtad al Qaeda luego tenías el estado islámico en el Gran Sáhara que eso no hace falta decir a quien le juraron lealtad pero todos estos grupos se recorren la zona de Níger y que también tienen importantes enfrentamientos entre ellos y el gobierno de Níger aunque esté en coalición con otros gobiernos de la zona para hacerles frente no da abasto y esto deriva en la situación de inseguridad que lleva a la inestabilidad que lleva a golpes de estado que se busca la narrativa de legitimar los golpes de estado a través de la inseguridad que comentaba Jorge y como el que lo quería remarcar antes que decía Alejandro como decíamos las fronteras son un colador y esto está haciendo que los grupos de Mali Burkina Faso etcétera estén yendo hacia el sur y países como Gana Togo Benin Costa de Marfil se estén yendo cada vez más afectados con mayor número de ataques mayor número de víctimas y que está llevando en jaque a los gobiernos se han dado incluso ya iniciativas regionales como la iniciativa de Acra para hacer frente al yihadismo y a la cooperación entre países pero está siendo realmente complicado ya que es eso es que cada vez van más en aumento porque la situación geográfica no juega precisamente a favor de estos países de la costa de Guinea por ejemplo es que en la frontera con Benin y Togo hay una reserva enorme una reserva natural que utilizan los grupos yihadistas para pasar de un país a otro sin ningún problema y que se vuelve muy difícil de acceder o sea cuentan con la ventaja del terreno por esto también relacionándolo con Francia muchas veces se comenta que la estrategia francesa es ya dejar el Sahel dar el Sahel por perdido y pasarse a los países del Golfo de Guinea que son más estables y con una actitud por así decirlo más favorable a los franceses sin embargo no sé hasta qué punto esto no es una solución tanto cortoplacista porque el yihadismo como digo va en aumento y se van a encontrar el mismo problema que tenía en el Sahel pero con unos cuantos años menos o sea con unos años después voy a aprovechar que antes me he mencionado Alejandro el tema de República Centroafricana para hablar un momento de mi libro porque ya sabéis que República Centroafricana es uno de mis temas y hablar de que efectivamente dar la razón de que efectivamente el éxito de Wagner en República Centroafricana fue lo que les convirtió en los chicos del cartel para todos los regímenes que buscan esa securitización del combate contra cualquier tipo de insurgencia o grupo yihadista en este caso en toda la región y aprovecho para que relacionar por otro lado que es el la tendencia al tercer términ al tercer mandato que en el caso de República Centroafricana va a ser bastante curioso dentro de tres días el 30 de julio hay un referéndum en República Centroafricana para una nueva constitución básicamente y esto es básicamente para que Tuadera el presidente actual pueda presentar su tercer mandato y aparte pues el proceso se va a permitir que los rusos puedan abrir una base militar en el país que es una cosa va en la letra pequeña de la constitución pero está ahí también pues una cosa relevante de cara a esta reforma constitucional es que tanto la presidencia como el parlamento van a ser elegidos a siete años que es algo atípico no suele ser los plazos tan largos y pues teniendo en cuenta que las elecciones serían probablemente a finales de este año o al principio del siguiente tenemos Tuadera pues hasta a finales de la década seguro y luego si no hace como hacen muchos cambios de constitución el empezar a contar de nueva parte de la nueva constitución así que podemos tener Todera para 21 años porque además creo que se elimina totalmente el límite de mandatos o sea no es que lo hayan ampliado a tres es que se lo han eliminado así que bueno la cuestión de la República Centro-Africana será algo ya que trataremos más adelante que es un tema súper interesante pero vamos simplemente por hacer eso de todas anotaciones pues es interesante realmente porque la cuestión del límite de mandatos parece que es importante cuando se va a producir algún golpe ya estamos viendo que ya no que es una cuestión geopolítica prácticamente pura y dura por mucho que el estallido inicial sea en condiciones de inseguridad lo digo porque por mucho que Rusia diga también ya de paso Putin reinició sus mandatos gracias a un cambio constitucional y amplió a seis años es decir puede estar doce años más cabe señalarlo pero la cuestión aquí por mucho que Rusia diga de la seguridad no ha mejorado la situación en Mali y no ha mejorado en Burkina Faso cabe la opción de contragolpes cabe la opción de una guerra proxy yo creo que hay escenarios y escenarios quizás si no se hubiera consolidado el de Niger podría haber sido un escenario creo que a día de hoy ninguno de los tres es escenario Mali podría llegar a serlo pero está lejos creo que Sudán por ejemplo que nos pilla un poco más lejos es un claro escenario donde si se va todavía más de control podría ser un escenario para guerra proxy la cuestión es que bajo la seguridad de Rusia se encuentra el gobierno o la junta militar de turno pero la seguridad no ha mejorado por eso creo que Tuadera puede permitirse hacer una ampliación sin edir de su mandato o quizás dos mandatos más o un mandato de seis siete años en este caso es algo razonable dentro de los términos en los cuales ya nos movemos de un autoritarismo mucho más consolidado gracias a la presencia de tropas extranjeras por eso también quiero señalar que el resto de países no están quietos Estados Unidos este año ha reforzado mucho los ejercicios militares que realiza en África concretamente creo que han sido en Ghana los ejercicios de este año le está dando importancia y yo creo que Francia por mucho que diga que se quiere marchar o que está dejando esta región porque Macron hizo una declaración muy importante diciendo que ya no podíamos tratar a los países como colonias pero luego lo seguía haciendo creo que es más bien un discurso de cara a que no parezca una humillación la derrota y poder marcharse a otros países más estables pero que estos países pueden perfectamente en un enfoque regional dejar de serlo ahora mismo Chad como comentaba Andrea está regido por un gobierno pro francés que dio un golpe de estado y que lo hemos normalizado y si no se condenó y tiene todo tipo de normalidad internacional a Egipto aunque se está haciendo unas relaciones interesantes con Rusia se le ha tolerado el golpe de estado y se le han saltado los controles de derechos humanos para poder venderle armas desde Francia y a Túnez que está llevando a cabo la política migratoria más dura de la región y también dio un golpe de estado hace dos años se le ha tolerado y se han ido las autoridades europeas a Túnez a decir celebrando que es la mejor política migratoria que se puede hacer es decir claramente no va solo sobre seguridad ni sobre política interna sino que ya es una gran guerra proxy por el control de África aquí en cuanto a cuestiones de apuestas pero ya quiero decir lo de Níger se veía venir aunque no sabíamos cuándo una frase que decíamos mucho los tres era va a pasar sino cuándo aquí hay varios candidatos que he mencionado al principio que son los grandes aliados de Francia yo no creo que vaya a ser viable un contragolpe salvo que colapse Rusia en la guerra de Ucrania a día de hoy pero aunque Costa de Marfil es un país muy inestable desde hace muchos años ha mejorado su situación y va a depender todo lo que ocurra en Costa de Marfil de si son capaces de reconducir o no su convivencia entre partidos políticos interna lo de Senegal es verdad que también Andrea lo comentaba es un candidato siempre ahí pero por la estabilidad propia y porque las elecciones no son hasta el año que viene yo creo que aún no es el momento para que estemos tan pendientes personalmente Costa de Marfil siempre es una opción pero el resto son un poco más estables hay mucho nerviosismo en Nigeria Nigeria no es un escenario para un golpe fácil es como una Etiopía muy diversa y muy grande yo pondría personalmente pues si hay que sacar otra vez la hemeroteca el foco en África Central la zona del Congo República del Congo y Gabón porque hay elecciones muy pronto y es otro de los puntos donde Francia tiene militares se le presta muy poca atención y ya en el pasado hubo problemas con la oposición en las elecciones entonces es un poco por dejar el panorama regional y os doy un paso porque ya se nos va haciendo bastante sí, no es que sí, no adelante vale pues están preguntándonos que si Francia se fuera del Sahel como mantener sus entidades nucleares es importante señalar que si bien hay una importante bueno, dos cosas por un lado primero Francia tiene reserva de uranio para trabajar 10 años las entidades nucleares aunque se cortasen los recursos y por otro lado si bien Níger es importante en el mejor de los casos en la actualidad aunque las cifras no las tengo precisamente actualizadas y sabía que los franceses llevaban unos años disminuyendo la dependencia de Níger no llega a ser más de un tercio de la dependencia actual del uranio para Francia y siempre hay otros países a los que se puede comprar un problema mucho más grande sería por ejemplo si Kazajistán estuviese mucho más cercana rusia si Kazajistán estuviese como Bielorrusia por ejemplo en ese sentido y al mismo tiempo hubiera pasado esto en Níger eso sí que sería mucho más grave pero hay proveedores alternativos no es un problema puede llegar a serlo pero ahora mismo no lo es sí no y quería enganchar con lo que dijo Alejandro que es que la compañía Wagner hasta ahora no ha tenido como grandes efectos a la lucha contra el terrorismo en Mali o en África en general incluso ha habido casos en los que lo ha pasado mal en Mozambique para acabar con la insurgencia en el norte en Cabo Delgado el gobierno mozambiqueño pidió ayuda a la rusa Wagner pero tuvieron que salir por patas y eso fue un traspié bastante importante para las relaciones entre Mozambique y Rusia sin embargo la fama de Wagner les precedía por Ucrania por Siria etcétera y claro los países africanos las demandaban aunque también la lucha contra el terrorismo a lo mejor no ha tenido grandes resultados pero si te pones a pensar un poco mal como que la guerra contra el terrorismo no es utilizado por excusa para los gobiernos africanos para oprimir según que etnias que son muy grandes tienen bastante poder y que podrían ocasionarles problemas como por ejemplo los fulani que son muchísimos y también están en muchos países por lo cual también en la guerra contra el terrorismo ya sabemos que es ese cajón desastre que abre la veda para que los gobiernos hagan cualquier cosa para restablecer la seguridad o sea y esto lo hacen gobiernos africanos occidentales lo hacen todo el mundo luego también es que es eso la guerra proxy que se está dando actualmente en África se va agudizando cada vez más con los años se ha dicho el caso de Egipto ahora mismo eso o sea da igual que haya un dictador que viola sistemáticamente los derechos humanos lo que pasaba y es que esto está con el beneplácito de Estados Unidos o sea el Sisi es muy cercano a Estados Unidos y el golpe de estado que dio fue contra el único presidente elegido democráticamente en Egipto Mohamed Mursi pero que tenía un pequeño inconveniente para Estados Unidos y es que era de los hermanos musulmanes o sea cofradía islamista de gran importancia en Oriente Medio y a esos Estados Unidos no le gustaba y ya se comentaba que básicamente le dijeron a Mursi que se fuera y es que les venía mejor un general anti-islamista a tope que un presidente elegido democráticamente y esto ya se está viendo también se vio en chat una doble varada de medir bastante curiosa porque como decimos Mahamat Idris Deby Jr cuando murió su padre que fue asesinado en el frente porque el señor era un general y le gustaba irse al frente lo mataron en una insurrección que estaba viendo y su hermano y su hijo da un golpe de estado pero rápidamente contacta con Francia diciendo que no se preocupasen por nada que sus intereses no iban a verse afectados y es que Macron fue al funeral de Idris Padre y ahora mismo Chad no ha recibido la misma presión internacional que ha tenido por ejemplo Mali que el gobierno militar maliense se ha quejado bastante de esta doble vara de medir pero es que es eso es que a Mali le han impuesto embargos durísimos en el que prácticamente solo podía entrar la ayuda humanitaria al país pero a Chad no le ha pasado gran cosa aunque ambos sean golpes de estado que ahora mismo están regidos por militares y con una transición bastante incierta lo cual ya nos va dando idea de cuestiones que eso como la democracia derechos humanos se están dejando a un lado para un mayor pragmatismo que lo que importa es ganar poder controlar recursos y tener sobre todo votos de países africanos para influir en organizaciones internacionales como Naciones Unidas y que eso se está llevando la competición a un nivel cada vez más crudo me quedo entonces con el caso de República Centroafricana que lo hemos comentado varios pero si no está afectando tanto a la seguridad y tampoco por parte de Rusia no mejor a la seguridad y por parte de Occidente apoyan gente que no está un poco mejor en democracia y es que política por lo tanto el éxito de Wagner no es el que es una excusa Alejandro te perdemos perdón espero que ahora se me escuche me lo desconfirme ahora sí diré que sí diré que sí solo quería decir una última frase el éxito de Wagner es demostrar en República Centroafricana que pueden sostener al régimen que sea y esto garantiza a las nuevas puntas militares protección y también las relaciones con Rusia por lo cual gana a diversión con ese estabilidad quien salvó a tu adeba de que el país en guerra civil con Van Ghi asediada cayera fue Wagner o fue en este caso distintas relaciones con Rusia dos anotaciones que quiero hacer aquí República Centroafricana es de excepción allí Wagner sí ha mejorado el control del gobierno sobre el territorio y sí ha disminuido la violencia de los grupos armados contra el gobierno que luego ha tenido una participación importante en la violencia contra civiles pero eso es un tema aparte y por eso precisamente con ese paso de hecho con la intervención de Wagner en gran escala fue lo que llevó que el gobierno del país controlase el 20 al 73% del territorio actualmente que es un cambio muy drástico y precisamente es lo que siempre se le había recriminado a Francia bueno a Francia había muchas cosas que recriminarles respecto a República Centroafricana para empezar la operación Sargaris como primero no quisieron impedir el golpe de 2013 posteriormente se desplegaron y luego no hicieron nada durante tres años y dijeron misión cumplida y se fueron con más del 80% del país controlado por rebeldes pero bueno en general los franceses no son los más populares en República Centroafricana y ciertamente yo creo que hay razones para ello hay razones considerables a raíz de pero partiendo de esto y también contestando a una pregunta que nos han hecho en el chat pero Wagner está para luchar contra el terrorismo o hace otras cosas que no sabemos Wagner y yo debo decir que aquí cuando hablo de Wagner no hablo solo de Wagner hablo de todas las otras PMC rusas que son más pequeñas que también están presentes en estos países aunque Wagner sean los chicos del cárcel los grandes protagonistas hay otras sobre todo en República Centroafricana creo que hay 7 u 8 ahora mismo puestas de hecho eso es una de las razones por las cuales hubo una tanta disputa entre Prigozhin y el ministro de defensa ruso por una cuestión de disputa por contratos entre distintas PMC rusas pero vamos a aparcar eso para otro día que seguro que se puede hacer un directo sobre PMC rusas yendo al grano ¿qué hace Wagner en República Centroafricana y en Mali? por ejemplo pues aparte de dar seguridad a los mandatarios del régimen que hay que entender que las empresas militares rusas son la escolta el papel principal de la escolta de los altos mandos del régimen sean quienes sean dan entrenamiento a las fuerzas del país protegen instalaciones clave y tienen un papel relevante en la explotación de recursos naturales del país especialmente por empresas que se han creado precisamente en respuesta a estos contratos de seguridad con Rusia y participan activamente en la protección de la actividad minera por ejemplo no solo la suya propia por ejemplo en República Centroafricana haciendo demasiado para el rescate de unos cuantos mineros chinos que habían sido secuestrados por rebeldes de algún grupo no recuerdo el mismo cual era pero también en la represión de cualquier tipo de protesta o actividad de reivindicación de derechos laborales en estas explotaciones mineras como también ha ocurrido sonadamente tanto en Mali como en República Centroafricana donde hay decenas y no cientos de cadáveres de civiles que protestaban por las condiciones en las explotaciones mineras o por las jornadas o cualquier tipo de cuestión y fueron unas protestas duramente reprimidas por Wagner con decenas de muertos en ambos casos en Mali también grupos de derechos humanos han denunciado que el ejército junto con Wagner un caso muy sonado fue en marzo del año pasado en una localidad llamada Moura que en una operación antiyihadista mataron como a 500 civiles o sea los ejecutaron o sea ya solo por sospechas de que pertenecían a grupos yihadistas o sea a Wagner está un poco para lo que les pidan y luego también importante en relación a la competición por Rusia muchas veces en estos golpes que está habiendo en Sudán en Mali en Burkina se crea una dinámica pensando automáticamente que Rusia está detrás o sea y es que o sea África tiene sus propias dinámicas políticas y es que no es que Rusia esté detrás más bien Rusia aprovecha la situación o sea el sentimiento antifrancés ya estaba porque cosas como el Franco Sefa y todas las duras requisitos que pone Francia y Europa para que se den ayuda humanitaria ayuda de seguridad y era una cosa que estaba molestando bastante a los gobiernos africanos así que ya se estaban dando sus propias dinámicas de un de un revisionismo de las relaciones con Europa con Occidente y es inestabilidad política que ya funcionaban por sí solas o sea ya y luego ya actores como Rusia Turquía Israel los que sean aprovechan esa situación pero no tienen por qué estar detrás automáticamente o sea porque ya lo vimos en Sudán cuando empezó la la o sea la guerra civil que automáticamente se decía igual las RSF tienen contactos con Wagner Wagner está detrás está Rusia detrás o sea hay que tener cuidado a la hora de de hacer esos análisis porque eso porque hay que tener en cuenta que África tiene sus propias dinámicas otra cosa es que es eso que actores externos luego aprovechen la coyuntura porque ahora mismo en el espacio que está dejando África es que hay cola para meterse ahí por la importancia de los recursos y la importancia estratégica de hecho creo que Estados Unidos ya ha comentado algo sobre que no hay ninguna evidencia por el momento de implicación rusa en lo de Níger es verdad que lo esperable en estos días es ver quién se queda con el poder quién es el hombre fuerte o si se intenta llegar a algún tipo de pactismo y vamos a un escenario en el cual probablemente hubiera un segundo golpe lo primero esperable en Níger yo creo que así por un poco es la reunión de la CDA probablemente haya condenas más allá de los discursos tipo sanciones o suspensión de membresía complicaciones ahora ya no tantas porque si mal y se pudo librar del bloqueo ya no solamente embargo por la frontera con Guinea con Argeria etcétera probablemente pase algo parecido con Níger no creo que vayamos todavía a ese escenario se trata de ver quién está ahí las primeras semanas que vayan planteándose si quieren hacer un calendario de transición y con quién y después la coyuntura regional porque Francia ha entrado en pánico en la prensa hemos visto algunas declaraciones muy reimbombantes no solamente en Nigeria por el papel de la CDAO también me interesa mucho ver qué hacen a nivel regional no solo por Nigeria ya que bueno desde Mali por fin a paso se señalaba directamente a Costa de Marfil hemos visto ese famoso anuncio de Wagner diciendo el siguiente va a ser Costa de Marfil bueno pues a mí me interesa de Níger saber qué va a pasar en la triple frontera sino que es el primero de la cuádruple frontera que está del lado de Rusia así directamente porque Nigeria Camerún y Chad todavía no estaban en ese punto vamos a ver lo que opina el gobierno nigerino en la política de Nigeria porque en Nigeria los opositores no reconocen al gobierno y hay una división étnica muy fuerte y además una división religiosa la diferencia con los grupos yihadistas que están en la frontera puede afectar a las relaciones con Nigeria con Camerún y con Chad y ojo con Chad porque Chad no tiene suficiente con los rebeldes sudaneses los rebeldes centroafricanos aunque se ha llegado a algún tipo de acuerdo con líderes sudaneses para controlarlo y el flujo de Libia que se le puede sumar tener que tener presencia de rebeldes nigerinos o de algún tipo de expansión propia de sus rebeldes a Níger esto sin duda es un peligro muy grande para Chad y para Francia vamos a ver cuál es la reacción del gobierno nuevo quién lo conforma qué planes tienen y bueno pues de ahí podremos sacar conclusiones con nuestros compañeros que seguro que volveremos a coincidir muy pronto para hablar sobre qué puede pasar en Chad en la región en general sí totalmente o sea como hemos comentado antes todavía es pronto para saber eso qué rumbo tomará el gobierno porque es que nos han hecho más declaraciones aunque si las protestas ya pueden nos dan una idea de una de las posibles la posibilidad de un cambio de rumbo es bastante real luego nos preguntan por el chat que si hemos hablado algo de Somalia en este directo no nos estamos centrando sobre todo en el golpe de estado en Níger y un poco en las dinámicas regionales porque es que es imposible hablar de un solo país porque eso se acaba hablando de todos porque todos están relacionadísimos en algún directo hablaremos más en concreto de Somalia sobre todo Alejandro que ha sido el que más ha llevado esta cuestión y también nos comenta Bart que en 15-20 minutos se dará un directo hablando de la situación en Haití con un invitado especial ya que no solamente es importante hablar de la actualidad y lo que está ocurriendo sino también pararnos en temas que requieren una mayor profundidad un análisis más detallado de la situación para posteriormente cuando ocurren acontecimientos ya tenemos una base importante para entender y trabajar la situación si queréis dar unos últimos apuntes al respecto de la situación en Níger o como veis la región yo creo que yo creo que la cuestión clave ahora mismo es que esperemos saber quién se hace con el liderazgo de la Junta yo creo que eso va a ser la clave que nos permita saber que espero que lo supamos a lo largo de esta semana aunque quién sabe que está siendo como está siendo un golpe tan extraño podríamos tardar algo más de tiempo en conocerlo pero básicamente yo creo que eso es el elemento central quién es el líder de la Junta y cuál va a ser su posición respecto a Occidente porque en realidad es más eso que su posición respecto a Rusia es cuál va a ser su posición respecto a Francia en particular y Occidente en general y yo creo que eso va a ser lo que determinará el futuro tanto de Níger como quizá incluso de la región porque depende de qué lado por así decirlo que haya Níger poder evolucionar de una manera u otra muy diferente por cierto aprovecho el momento para decir que nuestro técnico operador que no está ahora mismo presente nos ha pedido recordaros que en unos 10-15 minutos transicionaremos haremos una bellísima pausa y pasarán a hablar sobre el golpe de perdón muy bien perdón el golpe de estado somos nosotros sobre la situación en Haití con vosotros comentáis el golpe de estado no sois los golpistas entiendo bueno y con esto ha hablado pues aprovecho para contestar una pregunta que nos están haciendo varias veces que es sobre cuán autónomo es Wagner respecto a Putin en particular yo entiendo que es el gobierno ruso de manera más general o cuánto obedece realmente a sus órdenes esto siempre es una pregunta que es difícil de contestar pero realmente pasa con todo para mí el ejemplo es la relación del proxy con el estado que le tiene de proxy cuánto tiene agenda propia un proxy cuánto puede imponerle el estado a sus dicho proxy es una cuestión siempre delicada un equilibrio un balance continuo no diría que Wagner obedece de forma cerrada órdenes absolutas desde Moscú tiene mucha autonomía tiene mucha independencia por operar pero lo cierto es que ciertas líneas no puede trasvasarlas sin el apoyo de Moscú como por ejemplo cuando se desplegaron cazas en apoyo a Wagner en Libia en 2019 por poner un ejemplo pero también no en 2019 sí no pero también es llamativo que en la cumbre que se está dando ahora mismo tienes a Pigrosin que como comentábamos que en teoría estaba exiliado lo tienes ahí reuniéndose con todo el mundo o sea no sé si me equivoco pero también a lo mejor depende de la región porque ahora mismo los presidentes africanos quieren a Wagner y ahora mismo no podrían desvincularse el Kremlin de Wagner sin que las relaciones o la estrategia de expansión rusa sufriese un revés importante o sea no sé cómo ves este punto Jorge yo a ver sin duda es difícil teniendo en cuenta toda la infraestructura que ya tiene montada Wagner en Sahel y en África en general el desmantelarlo sobre todo sería una pérdida neta enorme para Rusia y por lo tanto es algo que no van a hacer no van a tolerarlo pero también me parece importante señalar en ese sentido que hasta qué punto cómo va a evolucionar el futuro de las campañas de Wagner en África es algo que depende mucho de cómo se resuelve Ucrania y depende también mucho de cómo evolucionen pues esta situación actual precisamente cómo está el caso de Mali en particular que está siendo este nuevo protagonista de las acciones de Wagner porque la República Centroafricana está como todo muy atado y bien atado se podría decir y luego también por supuesto está el caso de Sudán que también es relevante en plan está Wagner apoyando a las RSF como acusan algunos no lo está haciendo está preparando un golpe de estado en Chaz como ha acusado el gobierno de Chaz a Wagner de estar haciendo qué está ocurriendo qué va a ocurrir es algo que todavía está mucho en el aire yo creo que por el momento vamos a centrarnos en ver quién demonios lidera la Junta de Níger y cuál es el futuro que tiene este país tan vital para la región yo viendo la reacción de los actores occidentales me da que sea cual sea la cuestión de Níger no va a haber una gran intervención Chaz no está preparado todavía para coger ese tipo de reventos opositores nígerinos habrá que ver si finalmente los hay así que o vamos al escenario de un cambio político o al de un golpe incompleto o golpe que no lleva un cambio pero que puede llevar a un segundo golpe es decir si nadie interviene dinámicas son esas pero bueno vamos a ver lo que ocurre igualmente si ocurre en unos meses o si necesitan un segundo golpe en un año o en apenas medio como pasó con Burkina Faso y nada yo creo que con esto podemos más o menos dar Níger por repasada será muy interesante ver qué es lo que ocurre durante estas semanas y bueno yo tengo que marchar ya pronto porque aquí en Armenia es prácticamente medianoche así que bueno pues muy pronto también ya que hemos anunciado streaming como he comentado ya alguna vez con Ander tenemos que haceros algún anuncio relevante sobre todo lo que estoy haciendo por aquí así que muy pronto también ya por cebarlo habrá habrá anuncio en Twitch sobre lo que está pasando por aquí con Armenia y con todos los otros países en los que he estado especialmente el paso por Rusia Bielorrusia Ucrania que ha sido bastante interesante lo dejo por ahí solamente por por cebar un poco más el anuncio vale pues con esto creo que el turno de Níger va llegando a su fin os mantendremos como siempre informados a través de nuestras redes sociales nuestros canales de Telegram futuros directos y mucho más sobre qué va ocurriendo en Níger y en general en la región del Sahel es algo que seguiremos hablando sin ningún tipo de duda sobre todo nosotros tres porque nos gusta mucho hablar de cosas africanas eso es así y